Mira como te amo Que me ahogo En el aire que respiro Si tú no me dices te quiero Si tus pasos caminan ajenos a mí Y mira si te quiero Que mis ojos no pueden ver sin ti Y sin el aliento de tu boca Me siento morir Y aún así te quiero Es tanto lo que te quiero Que hasta la luna se viste de ti Y silbando va el viento Trayéndome en lamento Mi renuncia de ti Amor de mi vida yo quiero morir Gime el viento como un perro dolorido Cuando mi sueño perdido Va a tu encuentro Que mis noches tornan en tormento Porque sin ti no puedo vivir Y es que quizás tú no has querido O me he percatado yo Que en tu ladrido de perro viejo Gata trémula Soy yo Herida en la arena Por tu estocada Sin traje de luces ni artificios A mi dolor en oficio Camino de la cruz Y son clavos de sangre En la ruptura de un amor Me espera la lanza de Lungino Que en desgracia cayó ¿Quién la verá mis heridas de loba herida? ¿Quién me amará de verdad? Eras la vida mía En el renuncio de este amor Te quiero antes Después De toda la vida Y hasta cuando sabe Dios Y mira como tiemblo Mira como tiemblo Al pensar Que no estarás más en mí Hoy las campanas suenan en silencio Porque hay un funeral En una caja Va mi corazón lento Y está a punto de enterrar Lágrimas desoladas caen en mis mejillas Y ni en misa Ni en capilla Podré hallar paz No hallaré Paz Porque me estoy muriendo Por ti No hallaré Paz Ni- No hallaré Gracias por ver el video.